Pues la previsualización dentro del pipeline de una película solemos entrar en varias fases. La primera fase es donde hacemos pues la narrativa de la película y es donde tenemos pues más trabajo y es la parte que nos que nos lleva más tiempo y es la que definimos cómo vamos a ir a rodaje, qué planos va a haber, qué tipo de planos, toda esa información. Una vez que tenemos esa información y un vídeo que es nuestra guía para el resto del estudio se va a rodaje y cuando vuelven de rodaje también solemos entrar para hacer una composición entre la imagen real y nuestra imagen 3D. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo hacemos nosotros y no los departamentos finales? Porque nosotros lo hacemos de una manera muy rápida. El director puede ver cambios muy muy rápido. Entonces son unos planes, unas imágenes de los personajes animados y nosotros los movemos en el espacio y definimos ese espacio 3D o esos efectos que queremos meter de una manera pues muy como he dicho de ensayo general. Una vez que el director está contento ya pasa al siguiente paso que es el hacer toda la composición de la película y dejarlo bonito.